Les recuerdo que la opción de ser miembros del canal ya está disponible, la cual tiene distintos beneficios, como videos exclusivos, series inéditas e interacciones más personalizadas, entre una gran lista de beneficios más. Esto con la finalidad de tener un aumento de calidad en los videos y en las publicaciones. Si está dentro de tus posibilidades unirte, te lo agradecería enormemente. Muchas gracias. Envío un afectuoso y cálido saludo a Vania Domínguez, que es una fiel seguidora del canal, la cual desafortunadamente tiene una discapacidad auditiva. Todos tenemos luchas que enfrentar, pero al final del túnel siempre hay una luz, y esta luz serán las personas que te aman. Con la finalidad de hacer más ameno los videos, se agregarán subtítulos para empatizar más con la comunidad que tiene algún problema auditivo. A nombre de Cuenta Historias, te deseo una linda e iluminada noche. La siguiente historia ha llegado a mí con la petición de ser anónimo quien la envía, ya que el tema en cuestión está basado en un hecho real, y el nombre del protagonista fue cambiado para respetar su anonimato y posibles consecuencias. Espero lo disfruten. Comencemos. Era una noche de diciembre muy fría en aquella ocasión. Mi compañero y yo patrullábamos las calles de nuestro poblado ubicado en Traxcala, cuando la radio sonó. La voz de nuestra compañera nos pedía apoyo en una colonia cercana a nuestra ubicación. Al parecer un crimen muy crudo había sucedido, y era requerido aumentar la presencia policíaca. Encendimos la sirena y nos dimos avance a toda marcha hasta aquel lugar. La situación en cuestión había ocurrido en una casa abandonada, dentro de la cual se había hallado un par de cadáveres. Ya en un avanzado estado de putrefacción, los cuerpos estaban desmembrados dentro de un recipiente de metal muy grande. Esa noche, este suceso era uno más que se sumaba a una larga lista de incidentes similares, perpetrados por lo que parecía ser un criminal que operaba en serie. Esta historia se remonta a hace 12 años atrás, por fechas del 2008. Para aquel entonces, yo llevaba unos 6 años en servicio como policía ministerial. Mi nombre es Hugo, y soy originario de San Pablo del Monte, Tlaxcala. Este crimen era el cuarto en fila que se había perpetrado en mi localidad. Desde hace muchos años, nunca se había visto algo así. Es por ello que durante meses estuvimos tras la pista del posible culpable. Una semana después de este hallazgo, se reportó un osimilar con las mismas cualidades de los cuatro anteriores. Pero esta vez se había encontrado en la entrada del relleno sanitario. Tras una serie de investigaciones por parte de mis compañeros, encontramos una ligera pista. Aunque era muy poco clara, era como si una mente brillante estuviera detrás de ellas. Pues todos los crímenes eran muy limpios, simples, directos y cuidados metódicamente de no dejar rastro alguno que incriminara a quien estuviera detrás de tan actos crueles. En este último atentado, se había encontrado a un testigo, la cual era una señora de edad avanzada que se dedicaba a vender tamales por las mañanas. Las cámaras de seguridad la captaron cuando vendía algo de desayunar a la víctima que horas después sería hallada en aquel sitio. No era mucho, pero era un comienzo. Quizás ella nos podría decir algo acerca del culpable. La señora fue notificada que sería visitada para rendir declaraciones. Por suerte o por mala suerte, la persona encargada de hacer dicha recopilación de datos fui yo. Junto a un colega, fuimos hasta el domicilio de la señora, a quien llamaremos Doña Juana. Su vivienda era muy chica, con la fachada descuidada y despintada, con el techo de láminas de asbesto. Las paredes tenían cuarteaduras. El piso era muy frío, más de lo normal, diría yo. Todo esto contrastaba bastante con la persona que en ese lugar vivía. Doña Juana era una mujer de 68 años que vivía sola, de cabello chino, blanco de raíz a punta, con arrugas en todo el rostro, signos de una vida muy larga que había tenido. Desde el momento en que nos abrió la puerta fue muy amable. Resueña, nos ofreció asiento y algo de beber, mientras le cuestionábamos algunas preguntas de rutina. Ya saben, qué fue el último que dijo la víctima, si vio algo raro, si vio a alguien más con él, si tenía alguna señal, alguna muestra clara en su rostro de preocupación. La señora es bien conocida en el pueblo, pues suele cambiar de ubicación para vender sus productos, por lo cual suele conocer bastante a sus clientes habituales, y este era uno de ellos. Ella fue muy clara con todas sus respuestas, incluso bromeó con alguna de ellas. Al parecer esta entrevista, más que despejar dudas, dejó más, pues no teníamos mucha información, y la que teníamos era muy banal, ya que no nos dio dirección alguna a dónde seguir investigando. Antes de retirarnos, ella fue a su cocina y regresó con un plato de tamales, calientitos por cierto, cual madre no nos dejó pararnos de la mesa, hasta no haber comido varios de ellos, y de paso nos dio algunos para llevar a nuestras casas. Doña Juana fue muy amable, es de ese tipo de personas que difícilmente se puede encontrar hoy en día. Los días pasaron, y para nuestra mala fortuna, otro crimen más había aparecido. Esta vez se había hallado debajo de un puente, a orillas del pueblo, con los mismos signos, y en las mismas condiciones, de... de despedazamiento. Hasta ese día, había seis cuerpos, todos ellos hombres de más de 50 años, todos solteros, todos vivían solos, pero ninguno de ellos se conocía entre sí, era un patrón que no tenía un origen claro. Este mismo me llevó a no poder dormir durante varias noches, debido al estrés de no saber quién o qué fuera aquello que impulsaba a ser tan... crudos actos. ¿Quién sentía placer al hacer sufrir a otras personas? En esta ocasión, había otra prueba, aunque similar a la anterior. Días antes, se habían colocado cámaras de vigilancia en diferentes zonas de la localidad. En ella se grabó a doña Juana vendiendo tamales, a esta última víctima. Ella solía cambiar de lugar, como ya se los he comentado, pues en esta ocasión, fue captada, nuevamente haciendo su actividad comercial, pero... pero algo no estaba bien. Había algo, algo en ese video, que no me dejaba tranquilo. Mis superiores descartaron hacer nuevamente el interrogatorio, pues pensaron que obtendríamos los mismos resultados. Sin embargo, yo insistí. Doña Juana sabía algo, algo más, que no nos quería decir. Esa misma tarde, llegué sin avisar a la casa de la señora. Tardó mucho tiempo en abrirme la puerta. Cuando lo hizo, se notaba seria, confusa y temerosa. Era como si fuera otra mujer muy distinta a la de la vez anterior. Las manos las tenía manchadas de color rojo, de... sangre, pues argumentó que estaba lavando la carne para hacer los tamales del día siguiente. me negó la entrada a la casa, pero yo fui insistente, pues tenía que resolver aquel asunto en aquel momento, así que debía hacerle las preguntas de... ¿qué vio aquel día? Entré a la casa de golpe, pero al hacerlo, un hedor muy fuerte llegó a mi nariz. Aquel olor provenía de su cocina, la cual dejaba entrever una mesa, de la cual colgaban algunas piezas muy grandes de carne, pero estas piezas eran... eran... de... partes humanas. Unas piernas y unos brazos. Me entraron unas náuseas terribles, a tal grado de casi vomitar del asco por ver aquella escena tan... tétrica. Marqué de inmediato para pedir apoyo, pues había encontrado a la culpable de los actos brutales. Doña Juana no trató de oír, no se quejó, no gritó, no dijo nada, simplemente se sentó en su sillón y dijo, él está complacido con mi trabajo. Mientras se revisaba su casa, se encontró un cuarto, el cual tenía un altar, un altar a Satanás. Este estaba en completa oscuridad, solo alumbrado con velas y con muchas fotografías. entre estas fotografías, había varias víctimas y de mucha gente más. En su declaración dijo que una voz le decía qué hacer. Todas las noches, ella le rezaba a su deidad, una deidad con grandes cuernos y una cabeza de cabra. Aquellos miembros los troceaba y los solía combinar con la carne de pollo para hacer sus tamales. su modo de operación era metódico, se ganaba la confianza de sus comensales debido a su actitud tan amable. Inconscientemente elegía a los hombres que tenían ciertas similitudes con su esposo, el cual fue muy cruel y violento con ella, mismo que la abandonó hace muchos, muchos años atrás. Esta era la forma de venganza que ella tenía hacia aquel sujeto que la hizo tan desdichada. se dedicó a practicar el ocultismo y sobre todo la adoración al señor de las tinieblas. Pero ella no trabajaba sola, había por lo menos una persona más quien era quien apresaba a las víctimas. Doña Juana nunca dijo quién fue, quién era esa persona que la ayudaba. Ella siempre dijo que actuaba sola, pero era imposible, ella no podía competir físicamente con las víctimas. fue diagnosticada con una enfermedad mental muy grave y apresada en un psiquiátrico, mismo donde no duró mucho, pues a partir del mes ella se auto ejecutó cuando tuvo la oportunidad. Jamás supimos quién fue el cómplice, pero se sospecha que fue uno de sus dos hijos que llegó a tener, de los cuales se sabe muy poco por no decir nada, pues hace años que no se han visto por la zona. Los médicos del psiquiátrico dicen que durante todo el tiempo que estuvo ella encerrada, todas las noches se ponía a rezar en una lengua extraña y solía hablar con alguien más mientras hacía sus rezos. Este caso fue muy poco conocido en la localidad, pero ha sido el más crudo, raro y sobrenatural que he vivido, sin importar que hayan pasado más de diez años de aquel acontecimiento. De vez en cuando tengo pesadillas con esta señora, pesadillas donde la veo sentada en un cuarto oscuro rezándole a aquella criatura, aquella que la impulsó a hacer tan crudos actos, aquella que me ha quitado el sueño más de una vez. Envío un grato saludo a Sandra Juárez Servín por formar parte de los miembros destacados de la comunidad. Muchas gracias. Si tienes alguna historia que quieras compartir, en la descripción te dejo el correo al que puedes enviármela. Ten por seguro que tendrás tus respectivos créditos. Te invito a seguirme a través de la página de Facebook, ya que subo contenido especial y a su vez también puedes contactarme por este medio. Yo soy el Cuenta Historias Te deseo una linda y oscura noche.